Buenas tardes. Vamos a explicarle entonces este texto de lectura crítica. Lo voy a explicar desde la parte de cómo entender la estructura de la pregunta y el texto. Aquí en esta primera parte entonces dice, recuerda los exámenes saber, evalúan competencias. Por tanto, en las preguntas encontrarás una situación que debes tratar de entender, en la que tendrás que aplicar tus conocimientos para tomar decisiones y elegir mejores respuestas. Eso fue tomado de una cartilla, es a ver, lectura crítica. Entonces vamos a leer este cuento. Dice, la estufa grande de León Tolstoy. Un hombre tenía una espaciosa casa en la que había una gran estufa. No obstante, la familia de este hombre no era numerosa, solo su mujer y él. Cuando llegó el invierno, el hombre empezó a encender la estufa y al cabo de un mes ya había quemado toda la leña. Ya no tenía nada que quemar y hacía frío. Entonces el hombre se puso a arrancarla cerca del patio y alimentaba la estufa con esa madera. Cuando quemó toda la cerca en la casa, ya no tenía ningún amparo contra el viento, hizo aún más frío y ya no había nada que quemar. Entonces se subió arriba, arrancó el tejado y empezó a encender la estufa con esa madera. En la casa hizo aún más frío y también la leña del tejado se acabó. Entonces el hombre empezó a desmontar el techo de la casa para alimentar la estufa. Un vecino vio lo que estaba haciendo y le dijo, pero ¿qué haces vecino? ¿Te ha vuelto loco? Quitar el techo en pleno invierno. Si lo haces, os congelaré los dos. Pero el hombre dijo, no amigo, estoy quitando el techo para encender la estufa. Tenemos una estufa que cuanta más madera consume, más frío hace. El vecino se echó a reír y dijo, bueno, y cuando hayas quemado el techo, ¿derribarás la casa? Entonces ya no tendrás dónde vivir y solo te quedará la estufa que estará fría. Esa es mi desgracia, dijo el hombre. Todos los vecinos tienen leña, suficiente para todo el invierno. Yo, en cambio, he quemado la cerca y la mitad de la casa y ni siquiera eso ha gastado. El vecino dijo, lo único que tienes que hacer es reformar la estufa. Pero el hombre dijo, sé que tienes envidia de mi casa y de mi estufa porque son más grandes que las tuyas. Por eso me aconsejas que no rompa nada. No escuchó a su vecino y quemó el techo y luego la casa y después se fue a vivir entre extraños. Aquí vemos un dibujo que hice sobre la estufa. Está llorando, como pueden ver, y dice, necesito más leña porque aquí ya se está apagando. Entonces, este texto fue tomado y adaptado de http www.escribirycorregir.com. Es las tres guión relatos, guión cortos de Tostoy 2021. El dibujo lo hice para esta actividad. La primera pregunta dice, a juzgar por su estilo, tema y estructura, ¿qué tipo de narración es la anterior? Entonces, cuando yo pienso en el estilo, me preguntan cuál es el estilo, el tema y la estructura. Yo tengo que mirar qué estilo es este. Entonces, para nosotros hemos leído poesía o hemos leído el periódico, hemos leído alguna revista o hemos cogido una novela escrita, un libro de novela escrito o un libro de cuentos. Entonces, nosotros por allí podemos ir mirando, analizando qué tipo de escrito es este. Entonces, ¿a cuál se identifica o con cuál se identifica mejor este escrito? Entonces, yo lo voy ya, ya voy teniendo como una relación de qué tipo de estilo sería el que está aquí de una vez para poder ir entendiendo la estructura. Entonces, no necesito tener conocimientos amplios sobre la literatura para poder enfrentarme a este texto. Entonces, yo digo, bueno, si yo miro un texto de periódico, pues no se parece porque el periódico trae primero como un dato de una fecha, quién escribe, y luego viene narrando un hecho que puede haber sucedido inmediatamente, o sea, en este mismo instante, sobre una noticia, y tiene una estructura. Si yo miro lo de una novela que es escrita por un autor, entonces ya allí va un relato sobre un suceso que ha pasado en algún momento, y entonces dependiendo si es de ficción, si es de amor, si es, por ejemplo, histórica, entonces va a tener una estructura también esa novela. Si yo miro el cuento, entonces analizo de qué pronto ese me está entrando dentro de ese esquema o ese modelo de escritura del cuento. Entonces, yo digo, a este se parece más como a un cuento. Entonces, ya aquí ya estoy entendiendo que viene siendo, cuando yo juzgo por el estilo, el tema y la estructura, entonces ya digo, a este se parece más a un cuento. Entonces, aquí, cuando yo miro esas partes del relato que acabé de leerles, yo acabo de leer la pregunta, dice, ¿qué tipo de narración es la anterior? Si me está diciendo que juzgue el estilo, es que yo analice más allá de lo que yo estoy leyendo, es como haciendo una comparación. Aquí se me parece este escrito, ¿en qué modelo de escrito lo puedo encasillar para poder entenderlo en su estructura? Entonces, ya leo la respuesta, entonces me dice, A, un texto informativo, B, un texto crítico, C, un cuento de un relato. Si yo voy a leer un texto informativo, el texto informativo, pues me está, como lo dice allí, pues me está contando, me está diciendo algo que es informar, narrar, decirme. Entonces, crítico, pues es algo que se construye a través de un relato y entonces dice, ya es la estructura, es dar una opinión sobre una obra de arte o sobre una pintura o sobre una canción. Entonces, en esta parte, pues yo diría que no se asemejaría. Un cuento, entonces yo ya analizo si la estructura se me parece a mí a la de un cuento y el cuento, pues es algo imaginario, algo que evidencialmente de pronto no sucedió, pero puede, pero que está en ese otro mundo irreal. Y entonces me está diciendo algo que posiblemente puede haber pasado, posiblemente se vaya a ejemplificar algo que en la realidad o en la vida cotidiana se puede dar. Y un relato, entonces es cuando yo estoy contando, por ejemplo, este momento. Entonces yo digo, yo estoy explicándoles a los jóvenes cómo es la prueba saber, cómo la deben enfrentar, entonces ya sería el relato. Entonces, cuando yo miro esta estructura, entonces el estilo y el tema, yo ya analizo las respuestas que me está dando, entonces yo diría, es un cuento. ¿Por qué vamos a tomar? Porque hay cuentos que son imaginarios, o sea, que me colocan, por ejemplo, que la azufa habló, que la pija habló, que la escoba voló, entonces ya diríamos, ya está en el mundo del imaginario. Pero en este momento vamos a analizar que este hombre dice, un hombre tenía una casa espaciosa en la que hay una gran estufa. Cuando él me empieza con esta forma de relato y de introducción, yo digo, ah, aquí hay algo en esta estructura de este escrito. Puede ser un relato de la vida diaria o un cuento. Pero cuando yo ya empiezo a darme cuenta que me está diciendo que se subió arriba, arrancó el tejado y le metía leña, ni le metía leña, entonces yo ya analizo, bueno, ¿qué persona en sus cinco cabales, o sea, en su estado anímico, que es real, va a arrancar hasta el piso de la casa para quemarlo y quedarse solamente con la estufa? Entonces ya diría yo, no, ya aquí hay como unas metáforas que me están dando a entender que puede darse el caso en que una persona está siendo exagerada con alguna situación en la vida cotidiana. Entonces yo ya puedo tomar y decir, no, este es un cuento. Aquí el cuento termina, entonces no escucho a su vecino y quemó el techo y luego la casa y después se fue a vivir entre extraños. Entonces este es un cuento corto, que es la estufa grande de León Tolstoy. Aquí le hice un dibujito que me dice, necesito más leña, porque en realidad lo que está haciendo la estufa, cada que le arranca necesita más leña, porque él mismo dice que aunque le da leña y le mete leña, se siente aún más frío. Entonces aquí en este caso, pues entonces nosotros diríamos, es la C, un cuento. Vamos con la dos, la dos dice, el autor hace mención a una estufa grande. ¿Por qué era tan importante para el hombre poseer una estufa de grandes dimensiones? Cuando nosotros leemos aquí, al inicio dice, el hombre tiene una espaciosa casa en la que había una gran estufa. Entonces me menciona, dice, y alimentaba la estufa con esa madera. Es decir, que la estufa parecía que comía madera, o sea, necesitaba estar comiendo esa madera para poder estar encendida. Y dice que entre más le daba calor, buscaba que la estufa diera calor, más madera consumía. Dice aquí, en este párrafo, que quemó la cerca y la mitad de la casa, y no ha estado, porque la estufa necesita mucha leña. Pero entonces aquí me dice, porque la casa y mi estufa son más grandes que la tuya. Entonces él cree que el vecino, cuando le dice que no haga eso, es porque le tiene envidia. Entonces con todo eso, nos damos cuenta que el hombre, para el hombre era importante poseer una estufa de grandes dimensiones. Cuando él le dice eso al vecino, sé que tienes envidia de mi casa y de mi estufa, porque son más grandes que las tuyas. Vamos a ver entonces, me dice, ¿el autor hace mención a una estufa grande? ¿Por qué era tan importante para el hombre poseer una estufa de grandes dimensiones? A. Significaba estatus social. B. Llenaba de calor todo el hogar. C. Podía cocinar con menos calor. Y D. Era el símbolo de la burguesía. B. Entonces si nosotros analizamos, el hombre, con lo que él nos dice aquí, sé que tienes envidia de mi casa y de mi estufa porque son más grandes que las tuyas, por eso me aconsejas que no rompa nada. Analicemos. B. ¿Significa estatus social? B. El estatus social es el nivel social que tiene una persona y que lo identifica ante un grupo de personas de que tiene recursos económicos, dinero, plata, para poseer bienes dentro de su casa o una casa mucho mejor que sus vecinos. B. Llenaba de calor todo el hogar. B. O sea, el hombre tenía una estufa grande porque él quería llenar de calor todo el hogar. B. Entonces nosotros vemos que él le metía en efecto madera y le introducía madera y por eso separató la casa para que la estufa estuviera caliente y la casa se calentara, pero entre más le metía, más frío se sentía. B. O sea, ¿podía cocinar con menos calor? B. No, ¿por qué? B. Porque aquí no nos está hablando de cocinar, está diciendo es que necesitaba calor porque estaba haciendo invierno y era el símbolo de la burguesía. B. Entonces son aquellas personas que empezaron a vivir en los burgos que eran las ciudades y entonces necesitaban, la estufa era el significante de que tenía ciertos recursos económicos que le daban un poder social dentro de una comunidad. B. Entonces nosotros tenemos aquí, vamos a descartar dos. B. Descartamos esta porque se sentía frío y descartamos esta porque podía cocinar con menos calor. B. ¿Cuáles nos quedan? B. Significaba estatus social y era símbolo de burguesía. B. Son similares pero no son lo mismo. B. Dice, vamos a leer la pregunta otra vez. B. El autor hace mención a una estufa grande. B. ¿Por qué era tan importante para el hombre poseer una estufa de grandes dimensiones? B. Entonces leemos el pedacito que subraya en rojo. B. Dice, sé que tienes envidia de mi casa y de mi estufa porque son más grandes que las tuyas. B. Por eso me aconsejas que no rompa nada. B. Cuando él dice este término, sé que tienes envidia de mi casa y de mi estufa, ¿qué significa esto? B. Eso significa que para el hombre la estufa era un símbolo de estatus social. B. Es decir, que cuando le dicen, no, es que usted me tiene envidia a mí porque yo tengo una estufa más grande y tengo una casa más grande que la suya. Entonces, eso significaba que él tenía más recursos económicos que sus vecinos. Vamos con la tercera. La tercera dice, el hecho de que el hombre empezó a desmontar el techo de la casa para alimentar la estufa conllevaba a demostrar que quizás existía escasez de a energía eléctrica, b, gasto misiliario, c, material inerte, y d, madera. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de la respuesta aquí? B. Nosotros estamos viendo desde el primer párrafo, este es un párrafo, recordemos que aquí en esta estructura de este texto vamos a subrayar por colores, este es el primer párrafo, que va de donde inicia a donde hay un punto final, este sería el segundo párrafo, y este que tenemos aquí sería el tercer párrafo, mire que lo voy a subrayar, colocarle unos colores diferentes, entonces hay tres párrafos que conforman este cuento que ya vimos que es un cuento. B. Entonces me está diciendo la pregunta, el hecho de que el hombre empezó a desmontar el techo de la casa para alimentar la estufa, conllevaba a demostrar que quizás existía escasez de qué, vamos a leer el primer párrafo, dice, un hombre tiene una espaciosa casa, hasta aquí pues nos está hablando de la casa en la que había una gran estufa, no obstante la familia de ese hombre no era numerosa, solo su mujer y él. B. Cuando llegó el invierno, el hombre empezó a encender la estufa y al cabo de un mes había quemado toda la leña. En este pedacito de este párrafo, vamos a colocarlo aquí con rojo, me está dando la respuesta. Ahora, si usted no lo encontró aquí, vamos a leer en esta parte, en el párrafo 2, dice, entonces subió arriba y arrancó el tejado y empezó a encender la estufa con esa madera. Aquí me está diciendo que la estufa funciona con qué, con madera. Vamos al tercer párrafo. Dijo el hombre, esa es mi desgracia, dijo el hombre, todos los vecinos tienen leña suficiente para todo el invierno, yo en cambio he quemado la cerca y la mitad de la casa y ni siquiera eso ha bastado. ¿En dónde la he quemado? En la estufa. Entonces, ¿con qué funcionaba la estufa? Con leña. Ahora, quien no sepa qué es la leña, entonces vamos a analizar lo siguiente. De pronto algún niño desconoce qué es la leña. Cuando me está diciendo en el primer párrafo, mire, un hombre tenía una espaciosa que había una gran estufa, una gran estufa, vamos a subrayarlo con otro color, una gran estufa. No obstante, la familia de ese hombre no era numerosa, solo su mujer y él, y cuando llegó el invierno, el hombre empezó a encender la estufa, ya había quemado toda la leña. Vamos a seguir leyendo este párrafo, voy a cambiarle el color aquí otra vez a azul para que nos quede igual. Entonces, estamos diciendo que tenía una gran estufa, una gran estufa, y esa estufa funcionaba con leña, pero aquí dice, ya no tenía nada que quemar y hacía frío, entonces el hombre se puso a arrancarle acerca del patio y alimentaba la estufa con esa qué, madera. Entonces, mire, aquí mismo le está diciendo a usted qué es la leña. La leña, entonces, es la madera. En este caso, entonces, sería la D. Vamos con la cuarta. Dice, a partir de las actitudes y respuestas, es posible concluir que el hombre de la estufa es A, entusiasta y visor del futuro, sensible y organizado. C, parco y organizado. Y D, necio y egoísta. Vamos a empezar. Entusiasta y visor del futuro es aquella persona que analiza, que le da ánimo, que tiene sueños, que quiere progresar y que mira el futuro. Entonces, dicen, no, pues yo voy a presentar este examen IFE y entonces voy a estudiar una ingeniería, voy a estudiar derecho, voy a hacer esto y voy a hacer una gran casa. Entonces, es entusiasta y visor del futuro. Si nosotros analizamos el hombre aquí, en esos párrafos que nosotros tenemos, este hombre, pues no tenía ese entusiasmo para que se refleje y diga, no, es que yo voy a mirar a ver dónde consigo leña para la estufa y entonces vamos a sembrar árboles para que cuando llegue el invierno yo tenga muchos árboles y entonces los corte y vaya a hacer funcionar la estufa con esa leña. Recordemos que, pues estos cuentos son escritos antes de que exista el sistema eléctrico en las grandes ciudades y el gas. Entonces, se cocinaba y se alumbraba con leña en muchos lugares. Entonces, aquí cuando nosotros pensamos, pues ese hombre no es entusiastivisor del futuro, no. Sensible y organizado, vamos a analizar. Cuando él le contesta al vecino. Cuando él le contesta al vecino, vamos a mirar si él es sensible. Sensible es la persona que no quiere lastimar a otro. Dice, sé que tienes envidia de mi casa y de mi estufa. ¿Será que hay sensibilidad? Creo que no. Entonces, este hombre no es sensible. Entonces, ya de una descartamos la A y la B. Estas dos ya quedan descartadas. Ahora vamos con la siguiente. Dice, parco y organizado. ¿Qué es una persona? ¿Qué es parca y organizada? Vamos a analizar ese término. Vamos a analizar. El hombre, entonces, nos dice el cuento que él estaba quemando todo lo de la casa. Él quemó todo lo que tenía dentro de su casa. Entonces, una persona parca es aquella que se expresa sin excederse. Es decir, aquella persona que tiene como un límite. ¿Será que este hombre tuvo un límite y fue organizado? Miremos, a ver. Dice aquí, cuando el vecino, al cual le dice, vamos a usarlo en términos coloquiales, no se meta que esta es mi casa y usted tiene envidia de mí porque yo la estoy quemando. Vamos a ver. Entonces, le dice él, ¿pero qué haces, vecino? ¿Te has vuelto loco? Quitar el techo en pleno invierno. Si lo haces, os congelaré los dos. Pero el hombre dijo, no, amigo. Estoy quitando el techo para encender la estufa. Tenemos una estufa que cuanta más madera consume, más frío hace. Entonces, en este texto vemos nosotros que este hombre no es parco y tampoco es organizado. Es decir, que él no lo es. Entonces, ya por aquí podemos descartar esta. Y entonces ya nos quedaría esta última, necio y egoísta. Vamos a ver si es necio o egoísta. Cuando él dice aquí que está quitando hasta el techo y el vecino le dice que no lo haga, no le está hablando a él solamente. Le dice, os congelaréis. Al inicio del cuento me dice, un hombre tiene una espaciosa casa en la que había una gran estufa. No obstante, la familia de ese hombre no era numerosa. ¿Con quién vivía él? Solo su mujer y él. Es decir, que este hombre arrancó el techo, acabó la casa y quemó todo en la estufa sin tener en cuenta a su mujer. Entonces, decimos que es una persona que es necia y egoísta. ¿Por qué? Porque el vecino le dice que lo que él está haciendo lo va a perjudicar a los dos, pero él no le hace caso porque cree que es invidia. Y vamos con la quinta. La quinta dice, ¿cuál de los siguientes denunciados sintetiza mejor el contenido del dibujo? Ahora vamos a mirar el dibujo. Entonces, tenemos nuestro dibujo. Aquí hay una estufita. Está levantando las paticas. Dice, necesito más leña. Está llorando. Y vemos que se está apagando el fuego. Ya está saliendo bastante humo. Entonces, dice, ¿cuál de los siguientes denunciados sintetiza mejor el contenido del dibujo? A, refleja una necesidad para mantener el calor en el hogar. B, la estufa suplía la necesidad de una chimenea ya que era invierno. D, C, perdón, la carencia de leña para continuar cumpliendo su función. Y de necesidad de minimizar el consumo de material renovable. Analicemos el dibujo otra vez. Entonces, yo les decía a ustedes, está llorando. La patica alzada se está llorando y se necesita más leña. ¿Por qué? Porque se está apagando. Entonces, vamos a ver. ¿Refleja una necesidad para mantener el calor en el hogar? No. ¿Por qué? Porque estamos hablando del dibujo, no del texto. No, porque no refleja una necesidad para mantener el calor en el hogar. Entonces, esa ya sale de aquí. La siguiente dice, ¿la estufa suplía la necesidad de una chimenea ya que era invierno? Bueno, en el cuento me dice que sí. Cuando me dice que la llenaba y la llenaba, pero que entre más la llenaba y quemaba la madera, menos calor hacía. Entonces, la estufa estaba sufriendo la necesidad de una chimenea. Pero aquí nos está hablando directamente, la pregunta no es la pregunta, nos está diciendo es el dibujo, o sea, no el cuento. Ahí tenemos que analizar muy bien cuando nos dicen a nosotros. Entonces, dice, ¿cuál de los siguientes anunciados se sintetiza mejor el contenido del dibujo? Bueno, estos dos ya van por descarte. C, ¿la carencia de leña para continuar cumpliendo su función? Diríamos que esta se acerca. ¿Por qué? Porque ella me está diciendo aquí, necesito más leña. ¿Qué función estaba cumpliendo la estufa aquí? Mantener encendida, no más. Entonces, la carencia de leña para continuar su función. Entonces, la última, miremos, dice, ¿necesidad de minimizar el consumo de material renovable? No, porque aquí no nos está diciendo que está ahorrando leña. La leña es un material renovable que se saca de los árboles. Por tal motivo, no está minimizando porque antes acabó toda la casa. Nos dice aquí abajo en el final, no escuchó a su vecino y quemó todo el techo y luego la casa y después se fue a vivir donde extraños. Es decir, que acabó toda la casa con lo de la estufa y el último de quedó sin estufa y sin casa. Eso es todo lo que les iba a explicar de la lectura crítica sobre la estufa grande. Entonces, recuerden que a ustedes les quedaría bien. Si ustedes no tienen conocimiento en cuanto a la forma de abordar el texto, compárenlo con textos que usted haya leído de periódicos, de revistas, de cuentos que haya leído. Y si no lo ha leído, pues entonces búsquese, mire un periódico. En estos días un recorte de periódicos, mire cómo lo escriben allí, mire cómo escriben de pronto una obra literaria, pégase una idita por ahí a una biblioteca y mírelas. Y vaya teniendo en cuenta esa estructura de esas narraciones. Para que usted se acerque, en el caso de que no maneje conceptos de profundización de la lectura crítica, pero se acerque a la prueba y pueda lograr cumplir el objetivo de pasar su prueba a saber 11. Muchas gracias, entonces espero que les haya gustado y que practiquen el ejercicio. Pueden hacer preguntas, incluso ustedes mismos pueden sacar otras preguntas parecidas y practicar para su prueba a saber 11. Muchas gracias por todo. Gracias.